Estamos en un gran ambiente En una tercia, Cuadra San Martín, Cuadra San Juan y Cuadra Sierra Brava, 300 yardas Miren nomás que chulad animales Ahí miramos señores, ahí miramos a la Cuadra San Martín señores Cuadra San Martín por la puerta número uno Ahí miramos a la Cuadra San Juan Cuadra San Juan por la puerta número cinco Y allá viene, allá viene la Cuadra Sierra Brava Por la puerta número tres Tres añeros, ocho enteros, meining Trescientas perronas yardas Buenas tercias Cierra Brava va en el medio en la puerta número tres San Juan en la puerta cinco Y San Martín en la puerta uno Así van a salir Ahí los tenemos mi Jorge Por ahí, por ahí enseguida váyanse preparando, váyanse listando La siguiente carrera estelar por ahí, carrera estelar de la tarde El cementero, el cementero Cuadra San Miguel Y el ver mejillo Cuadra ARS Váyanse listando También por ahí los de la Consolación Los de la Consolación del Tío Gapito Ahí va, por ahí los de la Consolación del Tío Gapito Arrímense a rifar por ahí su puerta Cuadra Jackie Cuadra Cerro Borrero Cuadra Morris Y Cuadra Clave Tres Arrímense señores Arrímense por ahí a rifar su puerta Bueno, estamos desde el ranchito Acá en el ranchito Una tercia Buena tercia Sierra Brava, San Martín Y San Juan Trezañeros Ochenteros Ese San Juan Es en pantalla Ese oscurito es de Cuadra San Juan Bueno, bueno, en 300 yardas Estamos en el ranchito A ver Saluden a Gapito ¡A Gapito! ¡Cólo se van a pasarme! ¡Eso va por perdedores y ganadores! ¡No se agüiten! ¡No se agüiten ni madres! ¡Que eso venemos a perder o a ganar! ¡Ah! ¡Ahí en la carrera! ¡Esa es la carrera! ¡Ayúdame! Porque yo no sé mucho de este aparato ¡Hazte para acá! ¡Que a ti te están pagando! ¡Mí no! ¡Miren qué bonitos ejemplares se presentan esta tarde! ¡Gracias, gracias, tío! ¡Muy bonitos! ¡Pero con muy pocas pilas! ¡Ajá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No me dejes solo! ¡No, no, no! ¡Échale! ¡Échale ganas! ¿Cuál carrera es la que se presenta ahorita a estas horas? ¡No seas acatón, tío! ¡Échale! ¡Bueno, Cuara Sierra Brava! ¡Qué otra es la carrera! ¡Cuara San Juan! ¡Cuara San Martín! ¡Y Cuara Sierra Brava! ¡Aquí nos jugamos lo que no traemos! ¡Ajá! ¡Y lo que no traemos lo conseguimos! ¡Suerte para las tres cuadras! ¡Así nomás! ¡Ale! ¡Cuál le vas, tío! ¡Al que gane! ¡Cuara San Juan! ¡Puerte número cinco! ¡Van a jugar el trescientas! ¡Nosotros estamos en las doscientas! ¡Sí! ¡Así es que hay que esperar el fallo oficial! ¡Cierra Brava en el medio! ¡La puerta tres! ¡San Martín en la uno! ¡Y San Juan en la cinco! ¡Ahí nos miramos, señores! ¡Ahí nos miramos! ¡Por ahí ya! ¡Ya en la última vuelta, mi gente! ¡Y en la última vuelta! ¡Por ahí está el tercio de tres, señores! ¡Ocho enteros, Meini! ¡Por ahí enseguida! ¡Enseguida! ¡Cuadra San Miguel! ¡Por ahí! ¡Con el segundo compromiso del tres para tres! ¡Entre la cuadra San Miguel y la cuadra RS! ¡Váyanse preparando, señores! ¡Váyanse alisando por ahí el cementero y el verranjillo! ¡Por ahí! ¡Cuara Cerro del Borrego y Cuara Iaquí! ¡Vénganse rimando, señores! ¡Vénganse rimando! ¡Por ahí la música, señores! ¡La música de la chanza! ¡Buen ambiente aquí en el ranchito! ¡Buen ambiente! ¡Hasta el agapito agarró el micrófono! ¡Yo también quiero saber qué aplica! Bueno, acuérdense que hay jaripeo, jaripeo allá en Lockhart, Lockhart, allá pegadito a Austin, ahí en el rancho El Potosino. Jaripeo y música en live. Música en vivo, ahí, bailazo, jaripeo, todo el show. Y mañana, eventazos, eventazos, el día de mañana, Los Pinos, Los Pinos presenta un eventazo allá en Palestina y también allá en San Antonio, por el lado de San Antonio, en el Seagate. Pues allá, Compactlio, también, eventos. ¡Ahí lo esperamos, señores, ya! Llegando a las puertas, señores. ¡Cuadra San Martín, Cuadra Sierra Brava! ¡Y la Cuadra San Juan! Música en vivo también allá por CJ's, Los Ávila y Laberinto, casi nada. Hasta me dan ganas de ir a aventarme un palomazo ahí con Laberinto. Estamos a tres de puertas, ahí, Cuadra San Martín, Puerta uno, Cuadra Sierra Brava, Puerta número tres y Cuadra San Juan, lleva la puerta número cinco. ¡Ahí los tenemos, señores! Ahí los tenemos, ya detrás de puertas, señores. ¡Adentro, por ahí, Cuadra San Martín! ¡Adentro! ¡Cuadra Sierra Brava! ¡Y adentro, la Cuadra San Juan! ¡Ahora sí, señores! ¡Todo listo! ¡Están en puertas, están en puertas, ya están jugando, señores! ¡Puertas! ¡Puertas! ¡Ay, parece San Martín en la puerta uno, que viene muy desahogado, no sé! ¡Vamos a ver! ¡Aja, San Juan! ¡Ay, de verdad! ¡Ahí miramos, señores! ¡Ahí miramos el compromiso! ¡Ahí miramos la carrera! ¡Vamos a esperar por ahí el fallo oficial! ¡No sé, está entre San Juan y San Martín! ¡Pero todavía faltan! ¡Faltan unas cuantas yardas de aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a esperar el fallo oficial! ¡Cierra Brava se queda atrás, eh! ¡Parece que Sierra Brava viene atrás! ¡Al menos aquí en las 200 viene muy atrás! ¡Creo que está entre San Martín y San Juan! ¡Vamos a esperar el fallo oficial! ¡Mientras vamos a invitarlos para el día de mañana allá en Palestina, allá en el rancho Los Pinos! ¡Muy buen evento! ¡Muy buen evento allá en el chango malo! ¡Se enfrenta al papirrin! ¡Donde la gente se ha volcado con papirrin, eh! La gente está con el papirrin por la racha que trae Juan Méndez Juan Méndez trae una buena racha que por un errorcito y casi se lleva a todo el amo Casi califica a los tres, nomás porque salió mal el primero el culichi, que salió un poco mal ahí Tres amigos se lleva a esa carrera Y casi... Vamos a ver el fallo oficial Ahí les va el fallo oficial Ahí les va el fallo oficial Ahorita se los va a decir a él Bueno señores, ahí quedó el fallo El fallo oficial de esta tercia Señores, tres años, tres años, ocheteros, meirin La Cuadra San Juan, señores Cuadra San Juan se está llevando esta tercia Con luz Dejando en segundo lugar A la Cuadra San Martín Y la Cuadra San Martín le gana con todos los partidos A la Cuadra Sierra Brava Por ahí mi Jorge, nos vamos con la siguiente Con la siguiente por ahí, este dar de la tarde, ocho minutitos más El Cementero, Cuadra San Miguel Y el Bermenquillo, Cuadra ARS ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a la siguiente transmisión Ahí les dejo la repetición Ya vamos a pasar la repetición Y nos vamos a la siguiente carrera San Juan, de este lado El que venía de la puerta número 5 Es el que se va a llevar la carrera San Martín en la puerta 1 Segundo lugar Y ya al último Cuadra Sierra Brava Así las cosas Ahorita nos vemos en la siguiente transmisión